Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arden Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Vaso Bertrán y en esta oportunidad te traigo el tomo número 14 de ejercicios de Excel Intermedio. Esta vez voy a resolver un problema que fue enviado por una persona que sigue este canal y que contiene varios temas de Excel Intermedio que se combinan para poder resolver íntegramente este problema. Antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que por favor le des like al video, que lo compartas en tus redes sociales, entre tus amigos, compañeros de trabajo. Si aún no te has suscrito al canal de Arden Capacitaciones, dale clic ahorita al botón de suscribirse y luego clic en la campanita para que el sistema te avise cada vez que suba un nuevo video o haga una nueva transmisión en vivo. Y por supuesto, todos los comentarios que quieras dejar, todos son bienvenidos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. En el cuadro del lado derecho tengo el planteamiento del problema. Dice, se ha llevado a cabo una maratón. Se debe registrar los datos relevantes de 300 participantes y determinar si son calificados o no para concursar en el siguiente maratón. Tengo yo acá ya los encabezados de los campos que voy a utilizar inicialmente. Tengo el campo de participante. Acá debería poner el nombre o código de cada uno de los participantes. Son en total 300 participantes. Así que vamos a codificarlos. Vamos a poner p-001 y luego seleccionamos y hacemos una serie hacia abajo para que haga la numeración. Dice que son 300. Ahí está. 300 participantes, p-300. Perfecto. Se debe calificar si estos participantes son aptos o no para concursar en la siguiente maratón. Entonces, para eso se debe registrar la distancia recorrida en kilómetros y el tiempo utilizado en minutos. Para participar en el siguiente maratón deben haber recorrido al menos 35 kilómetros a una velocidad promedio no menor de 18.26 kilómetros por hora. Entonces, acá yo voy a hacer un aleatorio para la distancia y un aleatorio para el tiempo utilizado en minutos de los 300. Este aleatorio lo voy a hacer con la función llamada aleatorio.entre. Fíjate, acá ya lo tengo listo. Voy a poner para la distancia recorrida, voy a poner una distancia que vaya entre 30 y 50 kilómetros. Cosa que van a ver algunos que no van a haber llegado al mínimo que pide y otros que sí van a sobrepasar el mínimo requerido. Igual, para el tiempo utilizado en minutos voy a poner entre 90 y 150 minutos. ¿De acuerdo? Aleatorio.entre 90 y 150 minutos. Ya sabes que el separador de argumentos puede ser un punto y coma o una coma. Si no te sale con punto y coma, cambia a una coma. Eso depende de la configuración de cada computadora. Bien, selecciono los dos y hago doble clic aquí en la esquina para sacar la serie de todas las dos columnas. Ya está. Y acá para que no sigan rotando los números, voy a eliminar la función aleatorio como simplemente copio, control C, luego le doy clic derecho y lo pego con la segunda opción de pegado que es la opción de valores. Ya está. Ya tengo la distancia recorrida y el tiempo utilizado por cada uno de los 300 atletas en forma aleatoria. ¿Ok? Para hallar la velocidad promedio, la velocidad es la distancia entre el tiempo utilizado, pero me dice que es que la velocidad tiene que figurar en kilómetros por hora. Entonces, estos minutos tengo que convertirlos a horas. Para convertir los minutos a horas, lo divido entre 60, ¿no es cierto? Entonces, aquí le pongo igual. Viene a ser la distancia entre, abro paréntesis, el tiempo utilizado en minutos entre 60, para convertirlo en horas. ¿Ok? Y esto es la velocidad en kilómetros por hora. Ahora voy a redondear esto. Vamos a redondearlo a dos decimales. Y ya tengo entonces los tres datos que necesitaba para saber si el participante pasó o no pasó a la siguiente etapa. Listo. Distancia recorrida, tiempo utilizado en minutos para participar en la siguiente maratón de haber recorrido por lo menos 35 kilómetros a una velocidad promedio no menor de 18.26 kilómetros por hora. Marca con color rojo los participantes que calificaron. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Quiénes calificaron? Calificaron los que tienen al menos 35 kilómetros y a una velocidad de 18.26. Entonces, para esto vamos a seleccionar todo el registro. Le damos control shift flecha abajo. Y vamos a aplicar un formato condicional. Formato condicional con una fórmula. Vamos aquí a formato condicional. Nueva regla. Y aquí le indicamos que vamos a usar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y acá tengo dos condiciones. La primera condición es que el recorrido sea no menor de 35 kilómetros. O sea, tiene que ser mayor o igual a 35 kilómetros. Entonces, le pongo acá igual y, porque voy a utilizar dos condiciones, la distancia recorrida tiene que ser mayor o igual a 35. ¿Ok? Pongo mi separador de argumentos y le digo la siguiente condición, que es que la velocidad promedio, o sea, esta celda, tiene que ser mayor o igual a 18.26. Bien, cierro el paréntesis y aquí voy a quitarle el signo de dólar antes de los números de la referencia de celda. Ya está. Esta sería la fórmula con la que voy a hacer el formato condicional y ahora tengo que indicar el formato. El formato dice que tengo que poner con relleno de color rojo las celdas que cumplan con esas condiciones. Le damos a aceptar, aceptar nuevamente y ahí está. Tengo varios que han pasado, mira. Luego me dice que marque cuántos participantes fueron calificados y cuántos descalificados. Ya, entonces aquí debo utilizar una función que se llama contar.si.conjunto. Te voy a poner aquí en un cuadro aparte calificados y descalificados. Para los calificados voy a poner igual contar.si.conjunto y le indico que tengo un primer rango de criterios de lo que voy a contar, que es la distancia recorrida. Digo que mi rango de criterios es este y que el criterio viene a ser entre comillas mayor o igual a 35. Luego tengo otro criterio que se encuentra dentro de la columna velocidad. Selecciono toda la columna velocidad y aquí le digo que la velocidad tiene que ser mayor o igual a 18.26. Son los dos criterios que voy a usar para hacer esta cuenta. Le damos enter y me dice que son 186. De los 300 calificaron 186. Y los descalificados, pues en total sé que tengo 300, ¿no es cierto? Entonces le pongo igual 300 menos la cantidad de calificados. Ya está, son 114 que han descalificado. Bien, luego dice cuál es la velocidad promedio de los participantes calificados. Bien, para llegar la velocidad promedio, la velocidad promedio de los calificados, voy a utilizar una función que se llama promedio.si.conjunto. Entonces voy a agarrar primero acá los criterios del contar si conjunto porque también los voy a utilizar. Los voy a seleccionar, los copio, control C, le doy escape y acá voy a poner igual promedio.si.conjunto. Me pregunta cuál es el rango promedio, qué es lo que quiero promediar. Lo que me está pidiendo que promedie es la velocidad. Entonces le digo que mi rango promedio viene a ser este de aquí. Punto y coma y acá voy a pegar los criterios, ¿ok? Que son los mismos que utilicé para contar. Está la distancia y está la velocidad promedio. Cerramos el paréntesis, enter y me dice que la velocidad promedio de los calificados ha sido de 22.84, ¿no? Acá voy a redondear. Listo, entonces acá ya le podemos dar un formato. Con esto tenemos ya resuelto todo lo que nos habían pedido entonces. Si te pareció interesante este problema, la resolución de este problema, no olvides darle like, no olvides compartirlo, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por favor déjame un comentario diciéndome qué te pareció. Sin nada más que decir, como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima.